Hacía falta un libro sobre David Bowie. En el año... antes de... en el año 98-99 se tradujo a castellano el libro de David Buckley, El extraño de fascinación, que ya decía que era la biografía definitiva. Nunca está todo cubierto sobre un artista, por muy Bowie que sea. Bueno, por un lado, siempre puede aparecer cualquier nueva fuente o cualquier nuevo dato o desconocido que puede enriquecer una biografía. Pero mucho más importante que eso, que al final no dejaría de ser un detalle, más bien anecdótico, es que llegue un autor con un enfoque creativo y un enfoque original que te cuente lo que ya sabías, pero que te cuente de una manera que no lo sabías. Porque te lo habla a ver de una manera distinta y entonces sea un placer leerlo para quien ya conozca a Bowie, pero que además, yo creo que este es uno de los grandes méritos del libro, es enriquecedor para quien haya leído mucho sobre Bowie, pero también es una muy buena puerta de acceso para quien, como en el caso, lo superficialmente, o de Bowie nozca. Y conseguir ese equilibrio de poder atraer tanto un público entendido en la materia como al que se acerque por primera vez, pues es un mérito difícil. Yo creo que el gran mérito que tiene es la sensibilidad literaria. La sensibilidad poco acumula, lo que escribimos sobre música y en este caso, pues le hace, digamos, concebir a Bowie como un personaje, cosa que quiere ser muy apropiada, es decir, no se apropiará casi que a ningún otro, y meterse en su pie. El libro es como un retablo, el libro es como un retablo de estampas de la vida de Bowie, casi en la manera de relatos cortos que se van sucediendo, más o menos, pronógicamente, con alguna excepción, y bueno, pues sobre todo con esa virtud de conseguir meterse en la piel de un personaje además tan esquivo y tan humildizo como era Bowie. A mí, bueno, yo de formación soy historiador y había, me hacía pensar en historiadores que precisamente en lugar de situarse como un analista, ¿no?, desde fuera de la acción o de los procesos históricos que están estudiando, trataban de comprenderlos desde dentro, o sea, desde entendiendo las motivaciones de los propios actores, se puede pensar que con todo lo que estoy diciendo que puede haber aquí algo de fabulación, que puede haber aquí algo de dejar correr la imaginación libremente, pero lo cierto es que no, lo cierto es que el libro además confunda esa virtud literaria con una documentación muy sólida, o sea, no se refleja a la manera clásica, digamos, la saciedad de página o no se quiera, pero según ese libro sí que percatad de que está muy bien el libro con el radio, esa manera de conjugar lo literario y la imaginación casi novelesca, ¿no?, con una documentación muy rigurosa, también es otro equilibrio muy difícil de conseguir y que también se consigue. que se consigue.